Bueno, primero, el tema que vamos a ver hoy es algo que se tiene que hacer conforme se está haciendo el proyecto y lo que le da cabida para el inicio y para el fin de cualquier proyecto. No importa qué es lo que estemos desarrollando, se tiene que hacer ya cuando estás trabajando en una consultoría y cuando tienes a un cliente que le vas a vender algo. ¿Ok? Se llama acta constitutiva del proyecto. Está aquí arriba. Acta de constitución de un proyecto. El acta de constitución de un proyecto está definida por... Un poquito zoom. Un poco más, un poco más, un poco más. Primero, los documentos que vamos a tener como entrada del negocio. No es del proceso, sino del negocio. Hay que saber diferenciar. Aquí ya no estamos tratando con requerimientos. Aquí ya estamos tratando directamente con el negocio. Entonces, tiene el caso del negocio. El caso del negocio, para que lo entiendan, es lo que los hicimos desarrollar nosotros como problemática. Eso se lo entrega directamente, ahora sí que la agencia, la consultoría, el cliente. Eso se lo entrega a él. El plan de gestión de beneficios. Cuando ustedes sean niños grandes, van a participar en algo que se les llama... Ay, se me fue el nombre ahorita. Ay, no, 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 no. No. Es algo que saca el gobierno. Licitación. Las licitaciones no son solo de gobierno. Las licitaciones son para cualquier tipo de proyecto. En una licitación, es como por ejemplo, tengo la empresa... ¿Qué son? La empresa 10, la empresa 6, 4, 3, 2, 1. Tengo diferentes empresas. Pero todas van a concursar por el proyecto. Entonces, tiene que haber un beneficio. Si yo me quedo con la empresa 4, ¿qué beneficios va a haber? Si yo me quedo con la empresa 10, ¿qué beneficios va a haber? Si yo me quedo con la empresa 1, ¿qué beneficios va a haber? Por obvias razones, ninguna empresa sabe qué está ofertando cada empresa. Porque es una licitación. Y si alguien se entera, pues entonces ya hubo mano negra. Y ya no fue legal. ¿Qué es lo que puede presentar en una licitación, por ejemplo? Podemos suponer que el proyecto son alrededor de 1,200 horas de trabajo. Y digamos que te va a salir en 500,000 pesos. Pero si te quedas con mi empresa, te voy a dar lo que ahorita están viendo. Soporte por dos años. Manejo de incidentes por tres años. Manejo de ticket de prioridad. ¿Cuáles son los tickets de prioridad menos de 24 horas y soluciona el problema? En, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que te doy 100 tickets. Vamos a decir que 10 tickets van a ser de prioridad alta, que son los de menos de 24 horas. Te voy a dar 30 tickets de prioridad media. Que es, te desarrollo la solución entre 24 a 72 horas. Y el resto son tickets normales. De que te lo voy a atender, pero algún día. Pero no pasamos de 5 días. ¿Sí? Esa es la parte de soporte. Y cada empresa, pues, obviamente, tiene diferentes beneficios. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya es más que nada el plan de cómo lo vamos a vender. El acuerdo, igual ya viene por parte de la empresa. ¿Qué te voy a entregar? Te voy a dar accesos al servidor. Te voy a dar llaves privadas. Te voy a dar certificados. Te voy a otorgar una licencia. Factores ambientales de la empresa. ¿Eso cómo lo vimos nosotros? Impactos. Impacto social. Impacto económico. Impacto tecnológico. Impacto ambiental. Recuerden que cualquier desarrollo va a implicar algún tipo de impacto. Activo de los procesos de la organización. Ahí va a depender del tipo de desarrollo, qué es lo que vayan a ocupar. Si van a ocupar instalaciones de la empresa, qué edificio, qué oficina, en qué horario, con qué insumos. Ya todo documentado en regla. Herramientas, a partir de juicios de expertos, recopilación de datos, cómo es que se van a reunir de trabajo. Puede ser por tormentas de ideas, grupos focales o por entrevistas. Se tiene que esclarecer cómo van a trabajar. Ahora, ¿pueden tomar uno o varios? Ahorita lo reportamos. De una vez. Un segundo. Monta, monta. Habilidades interpersonales y de equipo, que es para la gestión de conflictos, constitución de reuniones. Y por último, la salida, el acta de constitución del proyecto. Y el registro de los supuestos. ¿Qué es el registro de los supuestos? ¿Quiénes son los interesados? Para cualquier acta constitutiva del proyecto, se debe decidir lo siguiente. Primero, tenemos el documento del negocio. Que ya lo conocen. Documento de requerimientos. De ahí, venamos los casos del negocio, que ustedes los conocen como casos de uso. y el plan de gestión de beneficios, que es donde ya aparece todo lo que vamos a estar haciendo y cuánto me vas a dar y cómo lo vas a dar. De ahí vamos a tener acuerdos para desarrollar el acta de constitución del proyecto. Asimismo, viene la empresa o la organización con su documento del proyecto. Se juntan ambos proyectos o ambos documentos para sacar el acta. De ahí, se hace el plan de dirección del proyecto. El plan de dirección del proyecto, ustedes lo conocen como diagrama de GAMP. ¿Por qué? Porque establece actividades, fechas, recursos, citos, que era un jito. Un avance. Entonces, ¿cuántos avances voy a tener? El proyecto lo vamos a desarrollar en cinco ojitos, cuatro ojitos, siete ojitos. Dependiendo de la profundidad y de la complejidad del proyecto. ¿Sí? Para cada etapa va a haber un cierre de fase. Ese cierre de fase es lo que hemos estado experimentando con cada sprint. Y en cada sprint, en teoría, han estado documentando qué logre, qué no logre, qué hay que cambiar, qué les gustó, qué no les gustó. ¿Estamos de acuerdo? Para dar una planificación de gestión de alcance. Porque cada vez que hemos cumplido un sprint, hemos visto que el alcance aumenta o disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Y otra vez empezamos con recopilar requisitos, definir alcances, gestionar el pornograma, gestionar los costos, planificar la gestión de calidad, que eso, por cierto, nadie les ha dado y no lo verán por lo menos en media superior. eso ya lo verán en superior. Porque no hemos visto nada, absolutamente nada de calidad. Y eso es todo un meollo. Así que, digamos que existe la calidad. Gestionar los recursos, gestionar la comunicación. ¿A qué nos referimos con la gestión de la comunicación? Lo primerito que yo les empecé a decir, tenemos team, tenemos repositorio, tenemos canales, tenemos forma para poder comunicarnos con el equipo. Y se tienen que ocupar las oficiales. Cuando ustedes crean los grupos de WhatsApp, cuando ustedes crean todo lo demás, no es oficial. Si hay algún percance, se debe detener el elemento documentado. Es por eso que se ocupan los repositorios, por eso se ocupan los correos, por eso se ocupa como por ejemplo el team. porque es un medio oficial. Gestión de adquisiciones del proyecto. Gracias a las diferentes experiencias que han tenido con los proyectos, se han dado cuenta de que ya no es el servidor que yo creí, ahora está el servidor. Tenemos que agregar un certificado de seguridad, tenemos que agregar una licencia de tal cosa, tenemos que agregar entonces por eso los costos pueden ser un poco variados. Aunque tratemos de controlarlos, llegan a ser variados. identificación de los interesados, eso ya lo vimos a partir de los stakeholders, que son todos los que están involucrados con el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Y planificar el involucramiento de los interesados. Debo de tener un cierto orden de que no podemos simplemente decir oye médico vas a entrar a la reunión que vamos a tener o hasta la otra. De una vez, de una vez, o como por ejemplo que ahorita estoy esperando que llegue mi full stack que no ha llegado a mi reunión para que la inicien. Mira, aquí está. Porque yo estoy en clase y no puedo iniciarla. Y eso es genial. ¿Puedes decirles que ahorita se inicia? Ahí en el chat Es decir que en realidad se hizo a comer. No. Todo este flujo es solamente para crear el lab. ¿Sí? Ya después aquí viene todo el aburrido de cómo se desarrolla, qué elementos tiene, así que vámonos directamente al gesto. Esto es un ejemplo. Acta de constitución del proyecto perenganito de tal. Cualquier proyecto debe de tener quién lo autorizó. Entonces debe venir el rol, el nombre, la firma y la fecha. En el caso de ustedes, yo como te los pedí, el rol, quién es diseñador, quién es desarrollador, quién es analista, quién es líder, el nombre y obviamente pues debería de venir su firma y la fecha en que fue firmado. ¿Estamos de acuerdo? después, esto ustedes ya lo hicieron, la justificación del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el por qué, el beneficio del proyecto, a quién va dirigido y qué es lo que va a hacer. Estamos de acuerdo que esto ya lo hicieron como 80 mil veces porque ya han hecho diferentes informes. el objetivo del proyecto pero esto es lo que no hemos metido, la estructura de la organización. Esto sirve como lectura de jerarquía. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Ay, con razón, como nunca la pez. ¿De qué nos sirve ver la estructura de la organización? Más que nada, cuando ya estás trabajando en una consultoría, puedes identificar cómo va a ser la forma de comunicación, quién es tu jefe inmediato y a quién le tienes que reportar. Interesados como por ejemplo un cierto proyecto que viene de la parte médica. ¿Quiénes son los interesados? Los médicos que fueron los que los estuvieron asesorando. Entonces, aquí es donde tendría que venir. ¿Quién es el interesado qué rol tiene y cómo lo contacto? ¿Por qué tendría que aparecer en el acta? ¿Por qué creen? Y más que nada porque me va a servir como veracidad de la información porque si algo que no se pase pues ya me va a ver puedo contactarlo y decir oye tú dijiste que existía esto. De acuerdo al proceso 1, 2, 3 nos dice esto ¿es correcto? Luego las fechas de los hitos principales de acuerdo a su planificación establecimos acontecimientos importantes por ejemplo que por fin conecte la base de datos que tengamos todas las pantallas obviamente en el ámbito empresarial pues no es de ese índole tendría más que nada que ver con los elementos críticos del proyecto por eso ponen aquí ejemplo el comienzo del proyecto el documento de requerimientos el diseño del sistema la solución técnica el material de divulgación y el fin del proyecto cada uno de ustedes tiene diferentes hitos y hasta ahorita han sido los sprints ¿estamos de acuerdo? restricciones ¿qué son las restricciones para ustedes? como la delimitación de su proyecto diferencia entre una limitación y una delimitación no se puede pasar es algo que no va a ser algo que no va a tener ¿está bien? entonces cada uno de los proyectos que ustedes han tenido han decidido cuáles son los alcances que es lo que sí vamos a lograr y delimitaciones que no vamos a tener y aquí viene lo bueno asunción de estipulación y condicionado en pocas palabras lo que hemos estado practicando de la medición de esfuerzo me reúno me reúno con mi equipo de trabajo hago la planeación del proyecto ya sea por una estimación de esfuerzo por una estimación de horas o por un planning pocket y a partir de ahí le presento al cliente cuántas horas son por cada elemento no se presenta el costo se presenta las horas ahora ojo y eso se los digo como experiencia nunca pongan por ejemplo 16 horas del jefe de proyecto y voy a poner en un excel vamos a ponerla acá ya se los digo por experiencia por ejemplo son 16 horas del jefe de proyecto 40 horas del analista 100 horas del programador y 420 horas del otro programador y tú dices no pues es que el jefe de proyecto no sé vamos a suponer que va a ganar 1500 el analista va a ganar 750 el programador va a ganar 600 y 500 ¿verdad? ya está dices que el costo del proyecto es de 324 mil uno de los errores más comunes cuando presentas esto es que dice pues es que el jefe de proyecto va a cobrar 24 mil pesos el analista 30 mil el programador 60 y el otro programador 210 eso es un error ¿por qué? porque yo me imagino que como el programador es la mano de hora de eso también está en la diversidad de contratar o simplemente te va a decir oye pues redúcemelo ¿no? o sea como que son 420 horas de este programador recorta las horas ¿no? así que esto y luego peor tantito cuando le dices a tu equipo aquí está mi programador 1 y el programador 2 ¿cómo te sientes programador 1? ¿por qué? vas a ganar 60 y el 210 y es donde empiezan a tener conflictos así que esto nadie lo ve ¿quién lo ve? ¿quién es el único que puede ver esto? el todo esto ¿cómo lo ven todos los demás? ahí no era todos los demás esto es lo que van a ver son las horas de trabajo y el costo así es como se evitan los conflictos ¿por qué él gana más? ¿por qué él gana menos? ¿por qué tiene esto? eso ya es un asunto que se tiene que arreglar entre el PM y cada uno de los involucrados segundo cuando sea la estimación de horas recuerden que deben de considerar el mejor y el peor escenario y aún así tener una holgura ahora estos trescientos veinticuatro mil pesos entiéndalo bien son sólo salarios ahí no esté estipulado ni licencias ni servidor ni nada sólo es salario y ojo ya que estamos hablando de hacienda porque es el mes donde se pone bien bonito son brutos significa que todo esto tienes que agregarle todo se está en blanco así que este es el costo considerando los impuestos de únicamente el hilo si está el quince no hasta el dieciséis no iva con iva estamos de acuerdo tercero digamos que no vamos a ocupar ninguna licencia pero voy a ocupar un servidor y ese servidor está en dólares ¿por qué? porque así están hoy en día así que voy a meter aquí un S2 de AWS y voy a meter también un S3 de AWS y digamos que el costo del S2 va a ser de 75 dólares y del S3 va a ser de 22 dólares esto tampoco es fijo porque eso es una estimación del consumo que va a tener entonces en el acta constitutiva para arriba debe esclarecer la duración estimada del proyecto dos meses tres meses cinco meses dependiendo del plan de trabajo que se va a dejar en garantía como por ejemplo subsanación de los errores cometidos en cualquier fase del proyecto eso significa que todas las horas que se generen de errores no se cobran ah pues o por eso aquí es donde empiezas a jugar con que las pruebas y ya durante seis meses desde la certificación de los trabajos el importe sin IVA asciende a creo que le falta un cero así como 12 mil euros y aquí es donde se estipula si voy a ocupar esto tiene un costo extra porque este costo quien lo tiene que cubrir cuál de las dos vamos 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 esta parte si el cliente ya tiene un contrato pues simplemente se ocupa de los recursos que él tenga si yo como consultoría ya tengo un contrato se hace una estimación si nadie tiene el contrato ni el convenio se tiene que incorporar que hay que crear una cuenta en AWS con esas especificaciones y que ese precio puede fluctuar porque esto está en dólares ¿sí? clasificación del proyecto tipo de proyecto la metodología de trabajo la dirección y la reunión del proyecto y eso también ya lo hemos estado manejando ¿estamos de acuerdo? que sería el nombre del proyecto que ustedes tienen la metodología con que lo han estado desarrollando que es la de como Dios me va a entender la dirección que sería el líder de equipo y las reuniones que ustedes establecieron que se les solicitó al inicio del semestre ¿sí? de la ¿eh? ¿el acta constitutiva puede tener actualizaciones? sí así como lo han estado viendo creo yo en pruebas y en soporte existe una bitácora de cambios esa bitácora de cambios esclarece la fecha el representante y la modificación y se va incorporando la actualización ¿sí? entonces esta acta puede sufrir modificaciones entonces hasta arriba aquí en la autorización aquí abajito se pondría la versión de la acta cuando fue modificada y que se agregó el acta es uno de los elementos principales del proyecto y esto es la representación legal del que el proyecto es literalmente legal que tiene representación que tiene dirección y que tiene quien lo va a estar llevando acá así así que la buena noticia es de que quiero mi acta exacto ¿pa cuándo? como que regresando de vacaciones ustedes no tienen vacaciones quieren no no ver como no 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 Ah, se fue por el otro lado. Ahí está. Crear tarea. ¿Se los doy? Integrar su acta correspondiente. Puede chillar. Control N. ¿Es con Control N o con Control C? Para retrabar la consola. ¿Con Control C, no? En visual. ¿En Spider? No me acuerdo. Aquí, Nale. Aquí, Nale. Sí se puede. Que no veo el mouse. Alta el mouse. Ahí está el mouse. ¿Todo cual fin? ¿Dudas? Los que están en línea. Va. No. No. No.